...en la magnificencia de la naturaleza, en la fervenza del veleye. En este verano lluvioso que fastidió las vacaciones a tanta gente, permitió que esta belleza mantenga todo su esplendor en el mes de julio. Muy bien, ¿algo más a añadir? Nada más. Nos vamos a disfrutar de la magnificencia de la... Fervenza del veleye. Fervenza del veleye.